¡Quimba TV Network presenta! ¡Quimba TV Network! 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 ¡Quimba TV! ¡Quimba TV! ¡Quimba TV Network! ¡Quimba TV Network! ¡Quimba TV! ¡Quimba TV Network! ¡Quimba TV! ¡Quimba TV Network! 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 Tío, ¿estás seguro que es el mismo? Ese rostro a mí no se me despinta. Lo tengo clavado aquí. Eres un asesino. Ramón, tú tampoco vas a salir vivo de esta. Te voy a hacer un regalo para que se despidan de Betá. ¡Fuelo! ¡Ajudicio! ¡Asesino! Hay que tomar la justicia por nuestras manos. Hay que matarlo. Tranquilito, tranquilito, y no te va a pasar absolutamente nada. Ustedes no tienen derecho de retenerme. Es el pasado que te está pasando, factura. Yo nunca hice nada. ¿Cómo era que tú dirigías el pelotón de fusilamiento? Seguimos exigiendo nunca venganza. ¡Preparen! ¡Apunten! Pero sin justicia. ¡Viva Cuba Libre! ¡Fuego! Prohibido olvidar. Muchísimas gracias a Nelson, Leonardo, por esta interesante entrevista. Nosotros seguimos con mucho más contenido acá en nuestro programa Ritmo Caliente, Yesenia. ¡Ay, sí, mi amor! Voy a hacer como dicen por ahí. Hagan así. Se llevan la música. Vamos con la parte musical. Lo que me gusta a mí, bailar música de la buena. Música de la que está así en el tapete. A mover el esqueleto con una exponente hermosísima de nuestro país para todos ustedes en este programa Sexy Night. Sexy Night, La Poderosa, siéntate. ¡Sabio! Yo no hablé contigo, siéntate. Yo no hablé contigo, siéntate. Yo no hablé contigo, siéntate. Hashtag, sit down. Yo no hablé contigo, siéntate. Yo no hablé contigo, siéntate. Yo no hablé contigo, siéntate. Hashtag, sit down. Intrometida y de metiche en lo que no le importa. Tira indirecta y se hace la loca. Di que me ignora y jodiendo por otra. Y esa no me repone, pues no es talentosa. Yo no hablé contigo, siéntate. Yo no hablé contigo, siéntate. Yo no hablé contigo, siéntate. Hashtag, sit down. Yo no hablé contigo, siéntate. Yo no hablé contigo, siéntate. Yo no hablé contigo, siéntate. Hashtag, sit down. Ay, plastiquito, tú me das que pereza. Haciéndote la dura y no tiene ni vergüenza. Tu cuerpo de gol botica, nadie le interesa. El día y te repito, se asina y se respeta. Yo no hablé contigo, siéntate. Yo no hablé contigo, siéntate. Yo no hablé contigo, siéntate. Hashtag, sit down. Yo no hablé contigo, siéntate. Yo no hablé contigo, siéntate. Yo no hablé contigo, siéntate. Hashtag, sit down. Para ser favorita es que le tienen envidia. Pero de qué cuerpo de pesadilla. Mala inversión en esa cirugía. Te dije que sentara ese globito en una silla. Yo no hablé contigo, siéntate. Yo no hablé contigo, siéntate. Yo no hablé contigo, siéntate. Hashtag, sit down. Yo no hablé contigo, siéntate. Yo no hablé contigo, siéntate. Yo no hablé contigo, siéntate. Hashtag, sit down. 2021. I guess we are in the future. 2052. Sexy night. La poderosa. Respecto de maximum. JBM. Johnny Legs. El sabio. And everybody that supports Sexy Night Movement. Y viene más. Yo terminé contigo. I love you, Colón. Sexy tía. Arroba Nani la coqueta. A tu boy. Arroba Sexy Night oficial con doble F porque yo soy doble problema. Duélale a quien le duela. Globótica. Globótica. Esto se puso rico. Mi amor, bienvenida desde Panamá para todo el mundo. Muchísimas gracias. ¿Tú pareces dominicana? Claro. Dígamele que sí. Yo soy dominicana también. También. Claro. A ver, a ver. ¿De qué parte de aquí tú eres? Bueno. De Santo Domingo. Tenía que decir que era por así de Villamella, así como yo. Por ejemplo, la próxima vez que te digan tú hice de Villamella. Bueno, soy de Villamella. De la ciudad del Chicharrón. La ciudad del Chicharrón. Te gusta, Chicharrón. Bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias. Me siento como en casa. Muchas gracias. Qué chulo. El recibimiento, una acogida muy, muy chévere. Sí, los dominicanos somos así. De verdad que sí. Qué bueno que tú no has sido la excepción, que te hemos brindado calor, amor. Definitivamente. Pero cuéntanos de tu carrera. Qué tiempo tienes, a quién sigue tus pasos, o sea, explícala a todo este público. Bueno, tengo ya un tiempito haciendo música, me había retirado. Estoy prácticamente retomando mi carrera con mucha fuerza. Esto, hay muchos artistas que inspiran definitivamente alrededor del mundo. Uno de los que me inspira desde mi país es el Sech, que está dando palo mucho. Sí, sí, mucho de que hablan. Sí, a nivel mundial. Y entonces, espero que las personas siempre estén pendientes, porque Sexy Night trae muchísimo material. Eres jovencita, pero tú recuerdas, me imagino, que el general. Claro que sí, definitivamente. Claro que sí, uno de los que puso siempre la bandera de ustedes en alto. Sí, sí, sí. Excelente, besos para el general. Sexy es nice, cuéntanos de este tema. Llegas acá a la República Dominicana, de repente tienes algún interés de hacer un featuring con otros artistas. Ahí tenemos el Alfa, por ejemplo. Claro que sí, claro que sí. Ese es una de las metas principales de venir aquí, porque él es muy bueno. Hay muchos de los artistas de aquí que me encantan, en especial las mujeres, las féminas están dando palo. ¿Cuál de todas te gustaría? ¿Con cuál te gustaría? A mí me encanta la molleta. Ay, me fascina ella. Eso contacto, tenemos que hacerlo con la molleta. Sí, 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 sí. Tiene mucho como mi flow. Tiene como flow parecido. Exactamente, sí, me gusta mucho ella. ¿Y la insuperable? También y me gusta la Rose. Ah, la Rose. Muy bien, muy buena. Mira, nada más, de verdad sería chulo, ¿verdad? Mucho, claro que sí, hay que gestionar la fusión. Sí, claro que sí, Yesenia. Pero mientras tanto vamos a ir disfrutando de la música de las Sexy Nights, aquí en su programa Ritmo Caliente. Adelante. Ritmo Caliente Indeterminable. Sexy Nights. Nunca falta una intrigosa, que cuando está en grupo se siente poderosa. Pero lo que me da risa a mí de esa idiota es que cuando está sola no va a copiar su boca. We walla, we la guau, we walla guau. Yo no soy monedita de oro y esa razón para que tú me tengas odio. ¿Cuál es tu problema? Despide ese noco porque no te relajas, muchacho. Te va a dar una vaina, yo no soy monedita de oro y esa no es razón para que tú me tengas odio. ¿Cuál es tu problema? Porque tanto es noco, mejor suéctame en banda, muchacha, que vaina, mora y no hay enemigas. Todas son fanáticas, algunas admiradoras, secretas, intensas. Otras sufridoras, traumadas, frustradas con mi existencia y ardidas. Pero no es culpa mía, yo sé muy bien que yo no soy perfecta. Yo solo sonrío y ellas se atormentan. Paso por la vía y se forma la intriga. No sabría decirte que les causa envidia. Me admiran y es pura hipocresía. Si están frente a mí me saludan sonreídas. Cuando me doy la espalda como me critican. Parece que viven en un mundo de fantasía. Porque solo se fijan en la vida mía. Me estoy llevando vidas pues ha llegado. Está horma en tus zapatos. ¡Sexy night! Yo no soy monedita de oro. Y esa no es razón pa' que tú me tengas odio. ¿Cuál es tu problema? Despídese en loco porque no te relajas. Muchacho te va a dar una vaina. Yo no soy monedita de oro. Y esa no es razón pa' que tú me tengas odio. ¿Cuál es tu problema? Porque tanto es noco. Mejor suéltame en banda. Muchacha que baila. Yo no oro en amiguita. Porque me envidia, me critica. Ella me imita. Y a mi macho ella le tira. Unas son bien cretinas. Pero solo por cortesía. Y pa' observarla de cerquita. Yo la trato y conmigo se limita. Pues me mantengo en mi casilla. Y si me irrito habrá demencia. En la vía no me provoque chiquilla. Que si se agota mi paciencia. Sin pensarlo te reviento la vida. ¿Por qué? Yo no soy monedita de oro. Y esa no es razón pa' que tú me tengas odio. ¿Cuál es tu problema? Despide ese enojo. ¿Por qué no te relajas, muchacho? Te va a dar una vaina. Yo no soy monedita de oro. Y esa no es razón pa' que tú me tengas odio. ¿Cuál es tu problema? Porque tanto es noco. Mejor suéltame en banda, muchacha. ¿Qué vaina, moray? Always killin' it. The sexy is back. Mis amores, porque ustedes lo pidieron. Monedita de oro. DJ C3. ¿Dónde están las chicas que no son monedita de oro? 85. Sígueme ahora. Sexy night oficial. Con doble F, mi amor. Con doble F. Porque yo, yo soy doble problema. Yo, Shanti. Sexy night. Sexy tía. DJ Tietchan. Todos los manes de Championly Cruz. Ricky de Capo. Sexy baby. Sexy mama. Toda mi banda. Ahora es que esto se va a poner bueno. Porque llegó la que faltaba. Ritmo caliente indeterible. Continuamos con Ritmo caliente. Y es el momento de llevarle buena recomendación a usted que está en casita. Estoy segura que luego que termine el programa, usted se va a ir con su novia, su esposa, sus hijos, su tía o la amiga a almorzar. Porque los domingos en mi casa no se cocina. Hay que comer fuera y usted va a arrancar para el presidente restaurante número dos. En el Bronx, en el 410 East de la 208th Street. En el Bronx. Arranque para el presidente. Mire que delicia de comida, señores. Eso es un castigo. Yo mencionaré eso mirando esos platos. Porque yo quiero tomar un vuelo y arrancar para el presidente número dos. Y como decimos en el campo, jartarme con J, no con H. Con J, de toda esa rica comida que usted está mirando ahora mismo. El presidente número dos tiene toda esa hermosura, exquisitez que usted está mirando ahora mismo en pantalla. 410 East de la 208th Street en el Bronx. Teléfono 718-655-5245. El presidente, restaurante número dos. Así mismo es si a ti que quieres poner un negocio y si lo tienes, quieres cargarlo de las cosas que tú necesitas. Como un salón o una barbería. La solución es JB Beauty Equipment and Supply. Sí mi gente, así mismo. Todo lo que tú necesites. Los sillones para masajes. Las ceras de depilar. Los tintes. Los alisados. Los blowers. El secador, cremas. O sea, lo que tú necesites para tu salón o tu barbería lo encuentras en JB Beauty Equipment and Supply. Nuestro teléfono es el 718-299-6303. Y nuestra dirección es el 1969 de Walton Avenue en el Bronx, New York. Ahí está JB Beauty Equipment and Supply. Y no hay excusa para que en Gaspar Hernández, tanto las mujeres como los hombres no estén en forma. No señor. En Don Pancho Lomol. Ahí mismito está Will Fitness Club en Don Pancho Lomol. Mire, es muy feo una mujer joven que no se cuide. Señores, por salud, no solamente por estética. Un hombre también. Y no importa la edad. Usted puede tener 70 años. Arranque para Don Pancho Lomol e inscríbase en Will Fitness Club. Sí, para que esté en forma, para que tenga salud. Llame ahora mismo. 829-856-7676. 829-856-7676. Will Fitness Club está en Calle Duarte. Ahí mismito en Gaspar Hernández. ¿Y cuánto de comer bueno? Económico y de calidad. La solución la tienes en Don Pancho Lomol. Restaurante. Ay, mire, Dios mío. Ay, ese guineíto, esa yuquita, esa comida criolla allá. Está en la puerta de tu casa porque contamos con el servicio a domicilio gratis. Higiene, calidad y buenos precios es lo que usted consigue en Don Pancho Lomol. Restaurante, que está ubicado en la 2037 de Girón Avenue, en el Bronx, New York. Y nuestro teléfono es el 718-583-2979. Don Pancho Lomol. Restaurante. ¿Y cuánto de belleza se trata? Así como siempre estoy yo. Miren mi corte. Hermoso. Renovado. Usted solamente debe de dirigirse a Mariu Beauty Bar. Ahí están los teléfonos, la dirección y nuestras redes para que puedan hacer sus citas. Así que ya lo saben, Mariu Beauty and Bar. No se mueva que todavía queda mucho más de este ritmo caliente. No se mueva que todavía queda mucho más de este ritmo caliente.